¿En qué horarios estarás? ¿Qué es lo que se va a estar atendiendo hoy? ¿Qué es lo que se va a estar atendiendo hoy? ¿Qué es lo que se va a estar atendiendo hoy? ¿Qué es lo que se va a estar atendiendo hoy? ¿Qué es lo que se va a estar atendiendo hoy?